Hola mis queridos alumnos de Primeros Básicos. Espero se encuentren todos muy bien en casa. Hoy les presento la práctica de K-Ko-Ku. K-Ko-Ku Primeros Básicos. Es importante recordar que nuestro ojito es el que nos permite poder leer esta letra en textos y cuentos. Y el lápiz la forma correcta de poder realizarlo en mi cuaderno. Es importante también recordar que la mayúscula se escribe con dos cuadros. Y utilizamos pasto y cielo. Comenzamos en el cielo. Punto de inicio. Subo por el cuadro, bajo dos, termino en el cuadro y termino con un gancho hacia arriba. Y con la minúscula solamente ocupo un cuadro. Punto de inicio, tipo de círculo, bajo por el cuadro y termino con una pequeña colita. El sonido correcto de nuestra letra a trabajar es K. La lengua va atrás de nuestros dientes si hacemos presión, ya que es un sonido fuerte. K-Ku Hazlo junto a mí. K-Ku Muy bien. Ahora trabajaremos las sílabas a través de nuestras vocales. A-O-I-U Recuerda que utilizaremos, la utilizaremos ya que es el sonido fuerte con esta letra. La juntaremos y leeremos las sílabas. K-Ku Hazlo conmigo. K-Ku Muy bien. Ahora observarán sílaba imagen para practicar las sílabas conocidas. Sílaba K La relacionamos con el signo y con la siguiente imagen. Kama La palabra Kama comienza con la sílaba K Kama Sílaba K Copa Comienza con la sílaba K Copa Sílaba K Kuna Kuna comienza con la sílaba K Kuna Ahora observaremos el sonido inicial de los siguientes objetos. Tengo y les presento una caja. Y van a leer junto a mí las sílabas que nos muestran para marcar cuál es la sílaba correcta a la sílaba inicial de cada uno de los objetos a trabajar. Leemos Recuerden que es importante leer con nuestros ojitos y luego a través de un solo golpe de voz leer en voz alta. Vamos K Co Si mi objeto es una caja. Si mi objeto es una caja, su sílaba inicial es K o CO, dilo en voz alta. Muy bien. Caja Siguiente Ahora tenemos un COCO Y Identificaremos su sonido de sílaba inicial. COCO Y leemos las sílabas. CU CO ¿Con qué sílaba inicial comienza este objeto? Muy bien. Con CO Ahora tenemos una cubeta. Tenemos dos sílabas. K Q ¿Con qué sílaba comienza? Cubeta Dilo en voz alta. Muy bien. Con Q Perfecto. Sigamos trabajando. Leamos Es importante observar cada una de las palabras. Además Debemos leer con nuestra vista Y luego de un solo golpe de voz Lo diremos en voz alta. Reconocemos las sílabas Con la letra en estudio Ka Ka Mi Lo Camilo Muy bien. Ahora leeremos con los ojitos Y a la cuenta de tres Leeremos en voz alta Uno Dos Y tres Poco Muy bien. Siguiente palabra Observa Observa y te enojo acá Ya que tenemos una vocal primero Leemos Reconocemos sílabas Y cuando estamos listos podemos leer Uno Dos Y tres Oculto Oculto Muy bien. Ahora leemos la siguiente palabra Recuerda que debemos observar Y luego decirlo de un solo golpe de voz Vamos Cola Muy bien. Siguiente palabra Leo Y ahora en voz alta Cama Muy bien. Siguiente Observo Leo con mis ojitos Y luego en voz alta Culpa Muy bien. Vamos con la siguiente Leo con mis ojos Y luego lo digo en voz alta Uno Dos Y tres Escudo Muy bien. Siguiente palabra Uno Dos Y tres Copa Leo Y ahora en voz alta Y ahora en voz alta Loco Muy bien. Siguiente Leo Y luego en voz alta Eco Perfecto. Siguiente Uno Dos y tres Saco Perfecto. Y la última Leo con mis ojitos Y luego finalmente en voz alta Camisa Camisa Muy bien. Ahora leeremos oraciones Así que presta mucha atención. Observo Identifico sílabas Y luego lo digo en voz alta Vamos Sigue mi puntero Voz alta Camilo Camilo Usa Camisa Camilo usa camisa Muy bien. Y mira Observaremos La siguiente Oración Ahí observamos la imagen de Camilo Usando camisa Siguiente Oración Leo con mis ojitos Y luego Lo digo en voz alta El Escudo De Tomás El escudo De Tomás Muy bien. Siguiente La Copa Está Limpia La copa Está limpia Muy bien. Excelente trabajo Los felicito Por su esfuerzo Y avances En cada uno De nuestros videos Nos vemos pronto En una siguiente Práctica De la letra Cariños De mi Jimena Castillo De la letra De la letra Gracias.